Vemos los números de Sergio Palacio Porque está jugando adentro el infil Aquí abanica y se va ponchado Miu Jun Ko Ponche tirándole Un ponche Emiliani está jugando muy a... Pero bueno, en el siguiente lanzamiento Swing abanica y se va ponchado Ponche tirándole para Park Sale del problema El derecho Palacio, ofrecimiento a la esquina de afuera Un slider que alcanza a morder la esquina Y es el ponche sin tirarle Para... Pues sí, ahí está Un check swing, van a consultar con el amparo Del inicial Izaguirre, dice sí Cruzó el bat y es el ponche Así El trabajo por parte de... Parte baja de la sexta entrada Slider, lo compra ahí el bateador Y se va ponchado Esconde ponchado Yo...